Miren que lluvia, es la última lluvia de mis vacaciones, bueno mis vacaciones pero de todas maneras, no estoy en mi país de Salvador, ustedes saben, miren que es ricura de lluvias, pues sinceramente yo no he venido por muy poco tiempo, pero si deseaba tener esta lluvia así, porque por si les saben o no, no en todas partes de nuestro país adoptivo, los Estados Unidos no es así, pero para que es una ricura, yo acá estoy, definitivamente estoy disfrutando de esto, pues yo les quiero dar muchas, pero muchas gracias a todos, ok, so, obviamente no, este, bendiciones y gracias por estar ahí, a las que están ahí, a las que vienen llegando, bendiciones a cualquier parte del mundo, donde estén, a Dios me tenga conocido, y pues este, ya aquí vamos para, San Juan Tepesontes, y pues obviamente nos da aquí un poco de espacio, pero acá pues, ustedes saben, los que viven en este, en esta parte de nuestro país, estas son montañas, prácticamente si, en un lugar no va con tiradito, se va para este barroco, para abajo, entonces pues, denles pasteles, ustedes saben, ¿no?, ustedes saben, ¿no?, me refieren este, de corazón gracioso, ¿no?, como siempre, está caer en la lluvia, es bien rinca ahorita, pues sinceramente yo estoy, más que contento, estoy feliz, aquí, hasta la próxima vez, hasta la próxima vez, voy a ver, aquí es bello, por el momento, pues, que me regreso, pero pues, siempre, estaré subiendo contenido, a, para que ustedes lo vean, ustedes saben, ¿no?, el lugar se llama, Sonoma, El Salvador, por aquí, porque si estoy aquí, estoy aquí, o si estoy en Sonoma, estoy acá, o sea, me refiero, en ese lugar, entonces siempre contenido, y como ustedes saben, que a mí me encanta andar, los de esa, la montaña, la naturaleza en general, y de vez en cuando yo voy a, poner videos, ¿no?, de, pues, el pueblo, otros pueblos, cosas así, ¿no?, pero lo principal, lo principal para mí es, montañas, y cerros, y cosas así, para, para que te relajen ustedes, porque al mismo tiempo, yo me relajo también, ¿no?, o sea, que, como que dicen, el agua, los, lo tenemos todos, ah, entonces, este, muchísimas gracias por todo, y pues, con este video continuamos, y me voy a mantener calladito, para que creas, disfruten de la, el ruido de las lluvias, y mis decisiones, y hasta la próxima, y, 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 No, no, no. No, no, no. No, no.